Aquí estamos para hacer otra declaración con la misma seriedad con que les dije hace rato que las encuestas de salida no eran instrumentos confiables por la forma como se habían contestado las encuestas y por los resultados tan divergentes que se veían, se advertían de ellas. Ahora puedo decirles, acabo de verificar los datos que reporta la Comisión Estatal Electoral y con el 85.38% de las casillas computadas tenemos un resultado de 48.9 para el PRI y 43.57 para el PAN, o sea una diferencia de un poco más de 5.5 puntos y con la misma seriedad que les decía lo anterior puedo decirles que siendo realistas esta diferencia es difícil que se revierta en el 15% de casillas que faltan por computarse, por lo que nos vamos a retirar, mañana estaremos revisando el proceso electoral, las actas, las diferentes casillas, distritos y municipios para revisar si hay algo que hacer al respecto pero por lo pronto en términos estadísticos de los votos pues para nosotros esto da un resultado claro sujeto a esa revisión legal. Entonces ahí vamos a dejar el proceso el día de hoy en la noche, creemos que es suficientemente claro y vamos a atender a los compañeros que tenemos ahí arriba. Licenciado, este concepto de qué podría ser, ¿se implicaría una eventual impugnación al proceso de gobernador? ¿O ya usted reconoce este resultado ya como oficial y definitivo? Yo no reconozco un resultado oficial y definitivo hasta que no se tengan revisadas correctamente las actas de todas las casillas y tengamos validado que el proceso se llevó a cabo correctamente. Lo que les estoy dando ahora es mi impresión sobre las cifras en igual forma que se las di respecto a las encuestas de salida. Esto, yo les digo, estas cifras no se revierten. Si el proceso fue correcto, estadísticamente estas cifras no se revertirán en el 15% de casillas que faltan. Y siendo honesto y siendo franco con ustedes, como siempre me ha gustado ser, vengo a decírselos para que tomen en cuenta esto. No renuncio a nada, no reconozco todavía nada, pero sí reconozco que estas cifras no son desfavorables y si están correctamente obtenidas, no se van a revertir. ¿Entonces es probable que pueda impugnar la revisión del proceso? Ya les mencioné hace ratito, si hay irregularidades impugnaremos, si no hay irregularidades no impugnaremos. No tenemos la política de impugnar por impugnar.